Música Hagamos hoy una visita al zoológico. Música Horas de comida de doce a una. Platillo especial treinta y cinco centavos. Con pastel cinco centavos más. Este es el señor Lobo en su ambiente natural. A un lado están los camellos. Música Los famosos calgos. Música Dos venados. Unas mofetas. Y dos amigos. Hola Bill. ¿Qué tal Luis? 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 Ningún zoológico está completo si faltan los monos. Música ¿Qué tal Luis? ¡Ay, no dime comer a los monos! ¡Aquí dice que no debe comer a los monos! Entre los animales menores encontramos a un bisón y a su sombra. Y aquí tenemos a... ¡Oiga, señor! ¡Un momento! Hacer eso es muy peligroso. Está prohibido molestar a los leones. Así que déjelo en paz. Es una vergüenza. ¿Acaso no tiene educación? Las mofetas son observadas siempre a regular distancia. ¿Cómo ganar amigos? Caracoles. Vean cómo se alimenta a las jirafas. Esa es la segunda vez que hace esto. Deje en paz a León. Se lo advierto. Prometo ya no hacerla. Esta es una familia de conejos. Son expertos en las multiplicaciones. En la jaula de aves está el búho nocturno. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Sí, usted es nocturno. Veamos al simpático perico. Repite todo lo que oye. ¿No es así, señor loro? ¡Ya estoy harto de eso! Otra ave interesante es la carcelera. Yo no lo hice, lo juro, lo juro. Pero estoy encerrado aquí. Es una injusticia. Yo no lo hice, se los juro. Yo no estaba ahí. Y tampoco sé nada. Soy inocente. Soy inocente. No he hecho nada. Soy inocente. Claro que tú lo hiciste. Lo vi con mis propios ojos. Lo vi con mis propios ojos. Doña Avestruz se encuentra empollando. Oh, pero qué huevo tan grande. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero qué suerte. Una docena de huevos. Oiga. Parece que usted no entiende lo que se le dice. Ya no lo volveré a hacer. El elefante es el gigante de la selva. Hola, compañía africana. Envíenmela inmediatamente. Esos tipos olvidaron mi trompa en tangañica. Y ahora vemos a... Bueno, estos elefantes rosas son el delirio de las personas que gustan del alcohol. En una misma jaula encontramos a dos leones americanos. Yo no me llevo contigo. Yo tampoco. No me llevo contigo. Yo tampoco. No me llevo contigo. Yo tampoco. No me hables tú. Este señor es un famoso domador de fieras. Su mejor acto consiste en poner su cabeza entre las fauces de un tigre. El gato salvaje. El gato salvaje. El gato salvaje. Vaya, parece que el señor León ya no será molestado por el tipo del bastón. Pues este se ha ido. ¿Ya nada vuelvo a hacer? Este cuento se acabó. Este cuento se acabó.